Cierra interrogación. Video, falso tiroteo causa pánico Centro Comercial de Francia Diario Expreso. Caos y descontrol se vivió en el Centro Comercial Cuatre Temps de la Defensa, Aux de Seine. En París, Francia, el temor de un posible atentado era infundado. Pero, según informes de la policía, el fuerte ruido fue ocasionado por el impacto de un hombre contra el suelo tras saltar de un edificio contiguo. Alerta News 24, arroba alerta news 24, febrario 18, 2023. Cierra interrogación. Video, esposo encuentra a mujer siendo infiel, y amante escapa desnudo por la ventana. Cierra interrogación. Video, mujer sorprende con aeróbicos mientras espera su turno en el banco. Cierra interrogación. Video, Margot Palacio reitera que en Perú se vive una dictadura. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.